En efecto, tenemos invitados y uno de ellos es un colega periodista, Ernesto Núñez, quien, bueno, yo tengo el gusto de conocerlo hace ya muchos años. Fuimos compañeros, él en el periódico Reforma, yo en la revista Proceso, y le dimos cobertura a muchos asuntos del partido Acción Nacional y juntos cubrimos la campaña de Felipe Calderón en 2006, por ejemplo, y Ernesto Núñez dio cobertura a ese gobierno y con esa experiencia, con ese bagaje profesional, escribió un libro que se llama Crónica de un sexenio fallido. Es la tragedia del calderonismo. Y en este libro, Ernesto Núñez plantea varias cuestiones, además de efectivamente hacer una gran crónica sobre el sexenio de Felipe Calderón desde la propia campaña, cómo se hizo de la candidatura presidencial. Y, pues, decidimos invitarlo a los periodistas con muchísimo gusto, porque también el día de ayer, Ernesto Núñez, que publica en el portal de Carmen Aristegui, una colaboración que es habitual, en la que escribe que la polarización ha sido el eje articulador de la historia política de México en el siglo XXI, sobre todo a partir del 2006. Una estira y afloja entre Andrés Manuel López Obrador y Felipe Calderón. Y le damos la bienvenida. Y luego hacer una pausa, porque iba a tomar otro pauso, pero efectivamente damos la bienvenida a Ernesto Núñez, que, pues, nos haga el honor de estar aquí en Los Periodistas. Bienvenido, Ernesto. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Alejandro, Álvaro, ¿cómo están? Buenas tardes. Gracias, Ernesto. Bueno, pues, sí, efectivamente veo de lo que publicas también en Piedes de Página, este portal de varias amigas, amigos que están ahí, que hacen periodismo también, mucho periodismo de investigación. Y, pues, sí, hay una especialidad de Ernesto, quien ha sido también un periodista de muchos, muchos años. Y yo te preguntaría, Ernesto, para empezar, ¿qué revisión haces tú del libro de Felipe Calderón, que salió, pues, hace apenas 24, poco más de 24 horas en México y en su versión digital? ¿Qué revisión haces de este texto? Pues, mira, ayer los escuchaba yo a ustedes. Coincido con mucho de lo que comentaban sobre este libro de Felipe Calderón. A mí me llama mucho la atención. La verdad es que leer más de 500 páginas en 24 horas, pues, es complicado. Pero, digamos, Abuelo de Pájaro, lo que uno observa es una especie de informe de gobierno. O sea, no hay mucha diferencia en muchos de los párrafos y de los capítulos del libro con lo que estaba en los informes de gobierno de Felipe Calderón. Hay partes donde parece más un informe técnico que un libro escrito desde la reflexión o desde el testimonio, ¿no? A diferencia, por ejemplo, del libro de Hillary Clinton, en donde, por lo visto, Calderón se inspiró para el título y para la portada, que ese sí es un libro lleno de anécdotas. Por cierto, algunas que tienen que ver con México, con aquel escándalo del embajador y todo. En este caso vemos algunas anécdotas, pero vemos como muchas frases y muchas explicaciones que más parecen un informe técnico, un informe de gobierno. Pero hay un capítulo en particular que yo creo que vale mucho la pena leerlo a detalle, más que por lo que contiene, por lo que no contiene, que es el capítulo, creo que es el 11, el que tiene que ver con la seguridad. Ese es un capítulo en donde cualquiera de nosotros, yo creo que les pasó a ustedes también como periodistas y analistas de la realidad que son. Ahí es donde uno va. La verdad, yo sí fui a ese capítulo como ansioso de encontrar respuestas a preguntas que llevo más de seis años haciéndome, ¿no? Yo acudí a ese capítulo con ganas de encontrar respuestas a algunas de las preguntas que yo planteaba en el artículo que publiqué con Aristegui y en el portal de nuestras amigas de pie de página. Simplemente menciono tres preguntas cuya respuesta no encontré en el capítulo, pero que creo que Felipe Calderón debería de responder. Ya que está hablando de decisiones difíciles, yo preguntaría, ¿por qué decidió dejar a Genaro García Luna al frente de la Secretaría de Seguridad Pública los seis años de su administración? El gobierno del sexenio de Calderón se caracterizó por un cambiadero de funcionarios impresionante. Y sin embargo, una de las pocas áreas donde no hubo cambio nunca fue en seguridad pública. Ni la defensa ni Marina cambiaron. Eso entra en la lógica de todos los sexenios. Es muy raro que cambie un secretario de Marina o un secretario de la defensa. Pero el secretario de Seguridad Pública que tenía ya señalamientos muy fuertes, jamás cambió. Segunda pregunta, ¿por qué decidió darle más crédito a García Luna que a sus secretarios de gobernación? Al propio Juan Camilo Mourinho, a Gómez Montt, a Blake. Fueron secretarios de gobernación que no tenían el control de la seguridad nacional y la seguridad interna. Esa área se le delegó a García Luna. ¿Por qué decidió eso, Felipe? Tercera pregunta, ¿decidió Felipe Calderón entre estas decisiones difíciles que dice que tomó? ¿Decidió realmente investigar a fondo las muertes de Juan Camilo Mourinho y de Blake Mora? ¿Decidió ver quién, si pudo alguien haber traicionado a esos funcionarios? ¿Decidió investigar a fondo? Y en todo caso, con esa información que le llegó, ¿qué decisiones tomó? Son preguntas que yo dejo ahí. Está hablando él de decisiones difíciles. La verdad, yo fui a ese capítulo con la misma curiosidad periodística con la que supongo que ustedes fueron y con la que irá el público en busca de respuestas a preguntas que llevamos más de seis años haciéndonos. Y la verdad, en esa parte, es un poco decepcionante porque encuentra uno un informe técnico un poco muy a la Guillermo Valdés, que era el director del CISEN de Felipe. Algunas explicaciones que corresponden más al estilo de un analista político que de alguien que estaba viviendo el tema y que además estaba tomando las decisiones en efecto. Tú conoces muy bien a Felipe Calderón no solamente por la campaña, la manera en la que se hizo de la candidatura presidencial, la manera en cómo fue impuesto como ganador de la elección del 2006 y la manera en cómo ejerció el poder en el país y en el propio Partido Acción Nacional. ¿Cómo definirías a Felipe Calderón con este libro a la luz de todo el conocimiento que tienes de él? Fíjate que yo lo defino en las propias palabras de Felipe. Felipe, hay una parte de la introducción donde dice que los que no aceptaron su derrota en 2006, refiriéndose obviamente a López Obrador, se dedicaron todo el gobierno a hacer una especie de oposición. Yo creo que ahí Felipe, al hacer la definición de sus opositores, está definiendo al Felipe de 2020. Este ya no es el Felipe que conocimos tú y yo, Álvaro, en los 90, en los 2000, como un opositor interno al foxismo en aquella época, o ya no es el mismo Felipe de la campaña interna del PAN del 2005, no es el mismo Felipe 2006 o del sexenio. El Felipe de 2020 lo voy a describir tal como lo describe Felipe. Dice, él está hablando de la crítica, dice, la crítica a veces es bien intencionada, constructiva o críticas secas, pero a veces es también la despiadada vía de demolición de aquellos a quienes no les interesa tanto el país como descarrilar al gobierno. una oposición sin responsabilidad, sin sentido de Estado, que en mi gobierno siempre estuvo encarnada por quienes no aceptaron su derrota. Yo diría, Felipe, y lo que hoy representa Felipe con este proyecto de México Libre, me parece que es aquellos que no aceptaron que en 2018 hubo un cambio político en el país, que la mayor parte de los mexicanos optó por una opción, y desde esa no aceptación, hoy lo que están buscando construir es la demolición del nuevo proyecto político que hoy está en el poder. Solo que antes de entrar a esa ruta de demolición, yo creo que Felipe debería darnos muchas explicaciones, empezando por esas que no están en su capítulo dedicado a la seguridad y a la guerra contra el narcotráfico, que él obviamente en el libro nuevamente se niega a llamar guerra, pero que es lo que fue. Hay una especie de convención de que estas memorias suelen ser ejercicios pues de honestidad, de una cierta honestidad, digamos que está llena las librerías, las bibliotecas de estos ejercicios de honestidad, de exmandatarios que se abren, que muestran lo que fue realmente este sexenio. No es este libro, evidentemente, no es un ejercicio de honestidad. Entonces, ¿a quién va Ernesto? ¿a quién se dirige con este libro? Yo creo que es un libro que pretende, yo lo veo más como un acto de propaganda, creo que en eso coincido con Álvaro, que lo decía así en su artículo de hoy, es más un acto de propaganda con miras a lo que yo creo que Felipe sueña. Yo me imagino a Felipe soñando con ser un diputado del Partido México Libre en la próxima legislatura a partir de un eventual registro que pudiera tener ese partido que no tiene y que habrá que ver si lo consiguen porque eso todavía está en veremos, pero yo creo que Felipe pretende ser una especie de coordinador parlamentario o diputado de ese grupo y llegar a la Cámara y desde ahí ser un líder que aglutine a una parte del antilópez obradorismo, que es lo que Felipe siempre ha encabezado. Desde 2006, recordarás Álvaro, la campaña de Felipe carecía de sustancia, era una campaña que se nutría del antipejismo, como se le llamaba entonces, y me parece que ese antipejismo que hoy es antigobierno, es lo que quizá le pueda dar cuerpo a esta opción opositora que está queriendo construir Felipe. Me parece en ese sentido, Alejandro, que el libro va dirigido a ese público, va dirigido a un público que evidentemente lo hay y que sin duda Calderón tiene sus fans y que irán a ese libro a encontrar primero las justificaciones de un expresidente y segundo, un poco un acto propagandístico de decir aquí vamos a partir de esto a tratar de construir nuevamente una opción antilópez obradorista. Yo creo que va por ahí. Y, por supuesto, en lo inmediato obtener el registro como partido político que por tanto, por ser nuevo, por tener registro condicionado en la hipótesis de que así sea, no puede establecer alianzas para el dos mil veintiuno, iría solo, pero el proyecto es dos mil veinticuatro sin duda con Margarita. Pues mira, Margarita ya lo intentó y se tuvo que bajar en mayo porque no, no, no más no crecía, ¿no? Margarita cuando se bajó, yo el otro día estaba revisando los datos, Margarita se baja de la candidatura en dos mil dieciocho porque cayó del seis por ciento de preferencias que tenía en abril al cinco en mayo, entonces, francamente, no creo, yo no veo cómo en dos mil veinticuatro esa pudiera ser una candidatura viable, algo buscarán sin duda, dudo mucho también que en dos mil veinticuatro puedan hacer una alianza con el PAN después de como Felipe trata al PAN en el libro, porque hay un capítulo sobre el PAN en donde Felipe habla con bastante rencor sobre lo que fue el partido que fundó su padre y ese partido donde él hizo prácticamente toda su carrera política, yo creo que los panistas sin embargo deben estar preocupados porque este proyecto les puede quitar bastante del público que está ubicado en la derecha un poco más extrema, yo creo que ese es el público en donde Calderón y esta de México Libre puede tener una alternativa y seguramente en el PAN deben estar preocupados porque algo de lo que le quede al PAN de Grey pues se irá, se dividirá con México Libre y PAN en el próximo año por lo pronto en la intermedia. Ernesto, pues un enorme gusto tenerte aquí con nosotros en los periodistas, muchísimas gracias, siempre muy reconfortante tener gente inteligente aquí con nosotros. No, pues muchas gracias y siempre es muy reconfortante hablar con colegas que además son muy inteligentes y muy analíticos en todos estos temas. Muchísimas gracias Ernesto y consiga su libro Crónica de un sexenio fallido es pues ahí está ahí está a ver un poquito más un poquito más para el otro lado Ernesto bueno ahí está ahí está ahí está Crónica de un sexenio fallido ahí lo tienen hay que buscarlo gracias Ernesto muchas gracias y volvemos enseguida adiós Ernesto de un sexenio fallido Gracias por ver el video.